Música Buenas, y como siempre sean bienvenidos a este nuevo video. El video del día de hoy será un poco más diferente a lo acostumbrado y esto es el futuro que tendrá Mega Man en sus videojuegos y otros terrenos. Bueno cualquiera hubiera pensado de los Legacy Collection tanto de la saga clásica y X fue solo un intento de ganar dinero y mantener viva la franquicia. Pero con la llegada del Mega Man 11 se ve que Capcom está viendo que tal les va a los juegos más recientes para tomar decisiones sobre futuros juegos. Bueno como se esperaba los juegos fueron recibidos por el fandom con los brazos abiertos. Y no solo eso, la recepción por parte de la crítica fue buena. Un factor que hizo que no hubieran juegos recientes de Mega Man últimamente se debe a la salida de Keiri y Inafume el creador del diseño de Mega Man y una de las personas más importantes de la franquicia ya que él fue quien creó muchos diseños e ideas para la franquicia y bueno, vimos que no resultó a su favor el irse de la compañía. Él había trabajado con Capcom en Mega Man Universe y Mega Man Legends 3 pero por la salida de Inafume se cancelaron dichos proyectos. ¿Por qué nos es importante esto? Fácil ya que nadie en Capcom se sentía seguro de llevar adelante a la franquicia pero ahora que se arriesgaron con el Mega Man 11 con desarrolladores nuevos y con ideas nuevas tal vez en Capcom se sientan más seguros de sacar adelante a la franquicia poco a poco. Ahora quiero pensar que en Capcom hay gente inteligente y que no sacaron el compilado de la saga X nada más porque sí. Y sí, estoy 100% seguro de que están pensando lo mismo que yo. Suena lógico que el siguiente paso que tomara Capcom será revivir la saga X con el tan esperado Mega Man X9 ya que si bien no se han dado pistas lo suficientemente grandes como para decir con completa seguridad de que el juego saldrá esto no quiere decir que tengamos que perder la esperanza ya que díganme. ¿Ustedes no creen que Capcom quiera volver a sus épocas de gloria con la franquicia? Y en cuanto a la fecha en la que se podría dar un teaser o un trailer más extenso. Pues yo creo que en el E3 de este año. Por cierto ya hablando de otras sagas, pues la verdad no creo que saquen entregas nuevas de Battelle Network 0 o ZX. De las dos primeras porque le dieron finales cerrados. Y ZX porque no a muchos les gustaron estos juegos. Y en cuanto a la saga Legends pues la verdad con su tercer juego cancelado lo máximo que nos podríamos esperar sería un compilado de sus dos juegos y su spin-off. E incluso se les podría dar un compilado a cada saga que mencioné antes. Con todo esto y con la presencia del personaje en Super Smash Bros y tal vez ya soñando un poco más se podría dar un resurgimiento de la serie de Archie Comics. No lo sé tú dime. Si el video te gustó dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Añadete a mis redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram aunque no tenga ninguna de esas redes pero es igual. De esta forma te leeré más a menudo. Te ha hablado Calurosu y te deseo muy buenas noches y vete a dormir perro.